Muy buenas a todos, hola, soy Salvo de 4KTV retransmitiendo desde muy lejos, bienvenidos al canal y a esta mía alucinación en un gameplay que no iba a ser un gameplay porque son las muy tarde, muy tarde y pues bueno yo estaba liberando fortalezas, estaba quitándoles alijos, estaba haciéndole la vida imposible a los santitos pues para liberar a esta pobre gente y ir aprendiendo, ir haciendo todas las misiones secundarias para enseñaroslo en el próximo capítulo que sí que tenía pensado grabar, pero de repente mientras me estaba resistiendo al gonzo sin hacer nada, sin tocar nada después de haber liberado un campamento he aparecido aquí, en este mundo, en esta alucinación y entonces me he dicho vale, sí, es tarde, podemos esperar y digo pero y si salgo, y si salgo del juego y lo pierdo no sé qué es lo que voy a pasar y peor todavía, no lo vas a ver los poquitos que van siguiendo esta serie de gameplays de Far Cry 5 y si no lo haces por eso, si no grabas ese gameplay por eso, hazlo por el soul del futuro no, perdón, hazlo por el soul del pasado, ese soul que empezó a grabar vídeos de Far Cry 4 con su hermano diabólico, con aquel mono que nos tiraba mierda, nos tiraba caca y era súper salado y era súper gracioso y lo querían matar y yo decía, pero que no lo matéis, que es súper peludito y tiene una cara preciosa y súper adorable, cómo vais a matar al mono, animales, que sois unos animales y bueno, por ese soul Bowie del pasado, me veo en la responsabilidad, responsabilidad llamarla como queráis, de subir este gameplay y hacer un gameplay de donde no había gameplay, ni había capítulo, ni había nada, así que vamos allá con nuestra alucinación desde The Fate y además yo no sé si es que sí que debe ser que es muy tarde y estoy muy cansado, porque joder, estoy viendo un conejo ciervo esto es un conejo ciervo, o sea, es precioso el conejo ciervo, conejo ciervo, eres precioso no sé si es tarde o son las plantas, pero es muy bonito mira aquí otro ciervo gigantesco, me encanta, mirad, qué alucinación es que este juego tiene algo, yo creo que las plantas de este juego realmente crean un efecto en el que lo está jugando mira aquí está Fate, o sea, es brutal, o sea, es brutal con lo bien que está hecho y todo luego os comentaré cosas del juego que no son tan brutales, pero esto es para dejarse llevar la causa por la que luchamos ¡Ah! ¿Qué? ¡No! Es muy tarde, resístete no me convencerás, tengo que resistirme, tengo que resistirme ahora verás, ahora sabrás la verdad porque los del exterior verán lo que hemos construido aquí, en el nuevo orden y el amor y vendrán para quitarnos cuanto hemos conseguido me juzgas juzgas a todos no le mires, que no te convenza ¡Ey, va a guillado el ojo! no me convencerás que estoy loco pero al levantarte cada mañana es las mismas noticias que veo yo el terror no inunda tus ojos ¿Así es nuestro mundo? ¡Así! ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos? Comunidades destrozadas separadas por muros levantados por líderes impotentes y matones incapaces de liderar bien que mal me ha sonado lo de liderar bien me estaba convenciendo me estaba atrapando por lo que os digo puede ser que sea porque es tarde pero de repente ha hecho eso y ha sido como ¡No! ¡No! no es cierto no le hagáis caso pero he visto lo que iba a suceder y elijo actuar liderar porque la sociedad está destrozada y para poder avanzar debemos volver a lo que una vez fuimos inocentes y puros a salvo y protegidos ¡Uy! para él ese barco ya salpo, eh puedo salvarte mira como en droga si tienes fe logro desbloqueado ¡Sigue la senda! ¿Veis? es que es que lo de la alucinación bueno ella hay que reconocer que me convenció muchísimo más eh y no simplemente porque tengo una voz mucho más dulce sino porque lo que ella contaba te removía un poquito por dentro la sensibilidad ¿no? de lo que había sufrido y todo y que encontró algo de esperanza pero lo de este no me convence no me convence para nada ¡Wow! ¡Wow! ¡Que no me pinches eso! tienes que mantener la calma ¡What a cat! claro, yo, ¿no? pero si me han drogado yo creo que me he pasado liberando campamentos y por eso de repente me ha saltado esto del juego el efecto del gozo puede joderte la sesera el gozo pues ya dos veces que me chutan gozo y eso por no contar todas las veces que he pasado por encima de los campos a través ¡Wow! en los cadáveres de los ángeles que el gozo ¡Ostras! o sea pero como he parado yo a una historia a una aventura cuando estaba haciendo secundarias y estaba haciendo otro tipo de cosas o sea este juego es mágico ¡Pizza! ¡Pizza! os habéis dejado la pizza entera se ve que no paséis hambre tan mal nos va no te voy a contratar pero sí voy a hablar contigo el mecánico de la zona ya nos advirtió de los peligros de la secta hace tiempo tenía víveres y un coche listo para escapar la secta lo atrapó pero deberíamos registrar bueno ahora os enseño cosas bueno pues ahí tenemos un nuevo escondite os voy a enseñar cosas cosas importantes que os van a gustar por ejemplo eh recordáis que yo os decía que bueno iba a decir que era bastante frustrante no sigue siendo bastante frustrante porque todavía no he liberado esta ranura de aquí esto de aquí ¿vale? y entonces te lo pone ahí arriba que desbloquees el espacio del arma con talento o sea es muy sencillito pero bueno os lo quería enseñar para que lo hagáis desde el principio y no yo fijaros todo lo que he liberado he desbloqueado un montón de talentos porque no he caído no me fijé luego también hay otro que era me parece que estaba por aquí que es muy interesante que bueno buscarlo vosotros ¿vale? ahora mismo es que no sé qué icono es ya os he dicho que es tarde llevo jugando no sé cuántas horas seguidas y estoy algo disperso pero buscarlo que donde podéis conseguir la munición para liberar la munición de incendiaria la explosiva y todo eso porque también me parece importante yo si estáis empezando y bueno estáis viendo este gameplay pues es una cosa un poco rara lo que estáis haciendo pero oye ¿quién soy yo? para deciros nada salvo daros el consejo de que yo liberaría las primeras serían esas liberaría esa la que os he dicho del arma y luego la de la munición explosiva y de fuego y de cosas y ya después de eso bueno pues las demás bueno y sobre todo las del inventario que yo solo hago en todos los juegos ya os lo dije y bueno me quedan dos puntos para liberar esta de aquí que es la funda adicional para la de la ranura que eran ocho ¿verdad? sí ocho y me quedan seis bueno pues de todas las misiones secundarias y de todo no os lo voy a contar todo pero sí os lo voy a enseñar así muy rápidamente al igual que yo el otro día os decía que estaría bien en este Far Cry pues que cuando de repente hablas con un prisionero que lo has liberado que liberamos millones a lo largo del mapa cada vez que vas en el coche o sea te paras kilómetro ahí tienes uno le liberas te dice otro objetivo te lo vale pues no te lo yo decía que estaría bien que cada vez que liberamos a uno de esos rehenes pues que se fuese directamente al mapa y te ping apareciera el punto de localización de donde está ¿no? bueno pues eso no lo hacen pero tenéis aquí en el diario os venís aquí y tenéis todo esto súper bien ordenado que yo cuando lo encontré dije que what a cat ahora sí voy a poder irlo haciendo como a mí me gusta y por orden irlo completando todo pero todo todo de todo que mirar que por eso es que me ha saltado todas estas principales creo que las he hecho con vosotros pero bueno las que no tampoco es que fuesen así muy importantes oye tiene que estar aquí tiene que estar aquí a ver el título os lo puedo decir esta sería la primera míralo un salto de fe si queréis buscar la cinemática que os dije se llama un salto de fe buscarlo en youtube que mola mucho que ella lo mismo si os convence un poquito más para convertiros en medio santitos y no por el y no por lo del gozo luego misiones secundarias las misiones secundarias pues esta ah mira se me ha desplegado otra vale sí bueno esto lo vais haciendo con los campamentos yo no os voy a explicar los campamentos liberarlos todos pero de las misiones secundarias la única que me ha resultado bastante difícil ha sido a ver donde está donde está ah bueno vamos después con la difícil esta me ha gustado estas misiones no esta no ha sido perdón esta la de liberar a Larry por el contexto porque me parece o sea me parece muy interesante porque está hablando de Marte de que les ha mandado una carta les ha llamado por teléfono que Marte que está inestable que si hay alienígenas y todo el rollo y oye pues lo de Far Cry 5 me pasa un poquito como con Red Dead Redemption con todos los Red Dead Redemption y mucho lo de de la compañía de Rostar Games que siempre mete cosas de alienígenas y cosas en los juegos y esto me parece que va a ir un poquito por esa línea y sobre todo que me gusta el personaje un personaje esténtrico científico y todo y oye sirve para para descargar un poquito de estrés de todo lo que son misiones de matar difíciles de liberar campamentos de personajes super denso maníacos locos religiosos y bueno pues yo os la recomendaría que le hicieses aunque no os mole mucho hacer secundarias porque pinta interesante pinta a ser bastante interesante ya cuando lo vayamos a avanzar creo que va a ser un personaje muy protagonista y historial no tengo ni idea vale pero seguramente jugaremos más con él y luego esta es la más difícil que me he encontrado ahora os hago un repaso de todo lo que he hecho para que veáis los títulos y para el que quiera verlo que lo pare y diga pues esta no me sale esto no lo encuentro si la he completado y la tengo aquí si me la ponéis en comentarios me acuerdo y os digo como se hace o si os puedo ayudar en algo no me importa bueno pues esta es bastante difícil me costó cuatro intentos y cuatro intentos largos o sea cuatro intentos de partidas de a lo mejor me había cargado una lancha perseguir a los otros aparecerme un helicóptero toma una hora ahí luego otra buscando otra estrategia intentando con un lanzacranadas otra hora y pico persiguiendoles por el río vale mi estrategia ha sido la siguiente si no os ha salido nada de lo que habéis intentado y os estáis tirando de los pelos y no queréis intentarlo más pues entonces ahora es el momento de no parar el vídeo si es así y queréis seguir intentándolo pararlo pararlo y luego seguir viéndolo si queréis porque es muy fácil de hacer simplemente con un coche con metralleta va a bajar según bajan el río hacen una ruta que es muy sencilla que no sé si suben porque nunca me dio tiempo a ver si hacen toda la ruta del río luego hacia arriba pero según están bajando y tardan mucho creo que cruzan por lo menos primero unos tres puentes antes de llegar a uno principal que se divide en dos que es el que más está aquí yo me fui al primero que tienen que es un puente estrechito en una carretera de estas comarcales rural de arena por la que no pasan muchos coches porque el problema que vais a tener cuando aparquéis ahí el coche que os van a venir santitos por lo cual yo me dejo el coche aparcado bien preparado me bajo debajo o sea me bajo perdón es que la manía de decirle de abajo a abajo que no me gusta y no me gusta escucharlo y no me gusta hacerlo bueno cuando dejas el coche colocado te vas a la parte inferior del puente y te quedas ahí esperando a que vengan los de las lanchas para que los santitos que pasan con el coche por detrás pues no te van a ver y entonces no tienes que estar peleando con ellos ni gastando munición ni nada y ya cuando los tienes en el objetivo pues directamente te subes coges el vehículo y te pones ahí a darles cera ahí pero acordándote de todas las veces que te han matado y de lo difícil que ha sido y como explotas todo ahí dices es que no me conformo solo con mataros y volaros la cabeza ahí y ya y hasta que gastas todas las balas y dices creo que debería haber dejado algunas pero es un gustazo os lo juro o sea ha sido ha sido un gustazo esa misión bueno pues eso es la única secundaria así que realmente me ha dado problemas bastante serios luego bueno pues aquí lo que os he dicho repaso vale os lo pongo así un poquito esta tiene pintaza también de un puma que le han dado guonzo de ese un experimento de los santitos que tengo que que tengo que ir a por él y bueno a ver puestos de la secta os voy a poner los que he hecho vale campamento fracket convertido convento de leven centro del forestal y luego escondite de preparacionistas pues este este y este y tengo algunos más por ahí que yo quería que había hecho más pero bueno y no me he puesto en ninguna misión principal ya os digo de repente me ha aparecido esto las misiones principales os las paso de uno en uno para que lo vayáis viendo lo que hemos ido haciendo hasta ahora vale es que esta es buenísima el gozo esta sería otra la siguiente que me han puesto aquí que la acabamos de ver la de la cárcel la orden judicial vale los edenistas vale todo esto un plato que se sirve frío y ahora nos quedaría ley de aguas y el buen samaritano y luego salvación aparte de vamos a investigar ya que nos han traído aquí a ver que es lo que ha pasado que ha sucedido porque yo no entiendo muy bien todavía lo que ha pasado de nada de nada un placer a hablar venga cuéntame algo a ver pues buenas pues no no me están contando nada estoy estoy por reventar la caja es que sigo con los 40 lingotes de plata o sea el arma está todavía muy lejos de poder pillarla lo sé venga dime dónde está el laboratorio algunas tandas dice son todas explosivas yo no he visto ninguna tanda que no sea explosiva espera espera bueno creo que no tú tú creo que me iba a decir algo a ver esto no lo vi yo la última vez aquí la mira esto se fugaron esto se han hecho un boquete ahí y se fueron de la cárcel o bueno a lo mejor fue posterior y no lo sabemos bueno a ver localiza zonas de pesca difíciles para batir el récord estándar lo de pesca todavía no he hecho nada de eso hice lo del salto libre con el traje de pájaro que me costó al principio os lo dije que es un poquito difícil hasta que hasta que empiezas a cogerle estos que están están muertos no están ahí esperando hasta que le coges un poquito el funcionamiento y entonces ya sí que se disfruta y mola necesito talento ey ya bueno ya te digo ey osito abraza hasta el osito pues claro venga a ver cuéntame que bonito esto es lo que me interesa que que ha dicho no deja mi fate en paz ahora os lo cuento sí ahí he estado ya no hay ninguno hay que derribarla así convenceremos a los santitos de que su puto padre no es dios es un hombre normal y corriente que me dices novato hazle un enorme agujero a ese engendro falso profeta bueno pues aquí tenemos una una misión que yo creo que me he anticipado a ver donde está desde aquí se veía la estatua mira ahí se ve la estatua pues yo creo que me he anticipado porque yo me he ido a esa estatua me he cargado a todos he liberado a los rehenes y no podía entrar hay unas puertas justo abajo que son de hierro y bueno el hecho de irme a lo de la estatua es por lo que me dijeron en un diálogo que la estatua estaba hueca y que seguramente los santitos estuvieran escondiendo ahí un alijo que nos podría interesar y yo todo lo que sean armas y todo pues digo pues me las pillo y nada fui allí no se podía hacer nada ahora ya se ve que sí que tenemos otra misión para hacerla a ver este es el de las caravanas este es el chalado ¿no? sí sí esta misión yo creo que la vamos a hacer un poquito fuera de gameplay porque era un poco chorra y pues no sé pues un poco como el sacerdote que tampoco ayuda mucho en la historia ¿no? parece de las de las aventuras principales de algo esencial que no te quieras perder ¿no? de de este Far Cry 5 así que no sé qué misión nos podríamos hacer señorita Mabel venga vamos a ir vamos a hacer la de la señorita Mabel que esa es una de las de las primeras de las primeras tres ¡no! 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 vale ¿por qué no empezáis a poner una escalera de estas que se tiran y luego se recogen? no estaría nada mal vale por aquí había coches helicópteros helicópteros me vale me va perfecto un helicóptero todavía no sé si hemos ido en helicóptero sí sí hemos ido en helicóptero vale vamos con helicóptero podríamos liberar es que estoy viendo lo de la hoja ahí y me está llevando la atención porque es que lo tenemos nos pilla de camino ¿sabéis? o sea es que esta también nos pilla de camino y esta ¿veis? si no estoy en gameplay pues me hago aquí el 3 me hago el triunvirato me hago aquí el triángulo de la muerte del alijo y luego ya hacíamos la misión pero venga nos vamos a ir directamente a la misión vale ya la tengo señalada nos vamos al mapa pues vamos allá luego bueno pues hay una o sea lo de las aviones y todo yo creo que deberían ir más rápido o sea yo creo que que se va da la sensación de más velocidad en el coche que lo que os estaba diciendo antes de la cinemática que bueno que la cinemática pues son brutales o sea las cinemáticas de este juego son una auténtica pasada estamos hablando de un juego pues de 2018 me parece que era si no me equivoco tengo el siguiente que ya me lo estoy descargando para echarle un vistazo a ver si lo continuamos que no me acuerdo del nombre que me parece que es ya del 2019 que es así como muy rosita muy tiene buena pinta además ocupa menos por lo cual será más cortito que este y bueno lo que os quería decir pues que tiene tiene sus fallitos por ejemplo el gunplay es bastante mejorable por lo que he podido ver yo recuerdo en Far Cry 4 por lo menos creo recordar que cuando cogías el 4 te podías poner en tercera persona daba más sensación de velocidad parecía que que ibas volando casi ibas corriendo todo esto cada vez que coges vehículos son en primera persona luego también pues tiene tiene pues algunos fallos ¿no? de cuando das a los personajes hay veces que les das de lleno y parece que no reciben daño es en el menos de los casos ¿no? y bueno pues aparte de todo eso hay misiones que por lo que sea se tuercen por algún fallito de esos y termina siendo muy frustrante en el juego ¿no? es una pena luego hay otras veces que cuando todo va bien y todo funciona bien o sea la sensación es genial ¿no? y seguir completándolo y pasar a lo siguiente al igual que el compañero cuando el compañero hace lo que le dice si no lo que le da la gana pues lo mismo es muy satisfactorio también el hecho de hacerte una buena estrategia ocultarla ahí detrás de una esquina me gustaría poderle poner en cobertura y bueno muchísimas más cosas que se podrían mejorar del juego pero en general me está gustando bastante y echaba muchísimo menos de la saga pero claro estos pequeños defectillos pues ya que llevo un tiempo jugando en vez de hacer un poco análisis y eso pues también creo que que merece la pena que vosotros lo sepáis ¿no? por si estáis pensando en pillaros el juego y hacerme compañía con la serie de gameplays que oye que a mí me gustaría vale pues ya estamos aquí vamos allá vamos a ir con el traje aéreo nos vamos a ir un poquito a la montaña yo creo ¿no? por no caer ahí porque es posible que haya enemigos abre, abre, abre vale ya lo abro con más tiempo espera, espera no, no, no ay que me equivoco es que estoy tan acostumbrado ya al o iba a decir al horizon a warzone con lo del paracaid cuidado con el árbol con el warzone o sea con warzone con los tiempos vale perfecto que este no es igual este no es igual este es muchísimo muchísimo más lento lo único bueno que tiene este que cuando caes el paracaídas bueno, bueno tampoco porque el otro está muy bien hecho porque te coge la inercia ¿no? cuando quitas el paracaídas te vas con la inercia donde caigas ¿no? este en cuanto quitas el paracaídas te caes en el sitio ah, vale pues esta misión cuando llegue a esta misión no os la vais a encontrar aquí yo o sea yo no la he hecho pasé de largo porque lo vi misión principal con el icono este y dije paso de largo pero cuando llegué estaba ella aquí en el en el techo del remolque y había un montón de lobos que maté con el lanzallamas que lo quemé vale a ver que nos cuenta logro desbloqueado no pasan desapercibidos hola hey ¿te importa ponerte aquí? conservacionistas para estudiar a los lobos del parque pero bueno nos topamos con esas cosas son lobos pero nunca había visto nada parecido la secta los llama jueces son más grandes fuertes y resistentes que cualquier otra especie pues los experimentos que están haciendo ¿que tienes una teoría? venga cuéntamela ¿como que no necesitas vivo? vale eso me gusta eso me gusta pero ¿qué es lo que me vas a dar? porque si necesito que esté vivo me tendrás que dar un arma silenciadora ¿o no? a ver a ver un momento un momento un momento que esta misión yo creo que es un poquito un poquito secundaria ¿no? a ver ¿qué dice este? ¡eh! me mola venga pues esta de los lobos es que parece muy secundaria vamos a ver vamos a ver la siguiente la siguiente visión que tenemos a ver de que se trata bueno si puedo ir por ahí o podemos hacer nuestro propio joder nuestro propio camino vamos allá está amaneciendo joder yo para hacer una misión prefería que fuese de noche dale dale para atrás ahí un poquito de potencia no le vendría mal a los vehículos porque esto ni con todo terreno vamos ahí tracción por lo de meterle tracción a las cuatro ruedas cambiarle pues a las dos ruedas delanteras si quiero si me quedo pillado a la trasera oye estaría guapísimo vale o sea sé que mucha gente estaréis esperando a Assassin's Creed Valhalla pero yo o sea me encantaría un Far Cry 6 o sea ahora mismo vamos compro un Far Cry 6 compro la idea bueno la idea y el juego eso sí por favor sin de nubo no más de nubo no más de nubo pofis o sea tener un poquito de compasión y un poquito de piedad y no le metáis de nubo porque joder tío o sea nada el venudo camino de mierda de cabra que me he cogido aquí vamos a salir del monte y me cogemos a la carretera y ala a continuar por aquí fuera fuera quítala ahí jejeje uuuh vale que esos son blanditos logro desbloqueado atropello con el auto por ahí ¿no? ostras sería la caña un Far Cry 6 sería brutal además que creo tengo entendido ¿no? que Ubisoft tenía alguna alguna sorpresa bajo la manga que estaba con con otros títulos también desarrollando que no eran que no eran Assassin ey 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 ubicación descubierta vale aquí tenemos otra visión ve bola a ver ¿qué misión es esta? vale joder me encanta o sea mapa lleno de misiones misiones principales secundarias eh alijos o sea fuertes camiones otra cosa sí por ejemplo cuando estábamos o sea cuando estaba hablando de los defectillos otra cosa también oye que te puedas poner ropa un poquito de santito lo que sea y pasar desapercibido porque eso de ir todo el rato con el coche cada vez que aparezcan que te estén detectando pues tener un margen ¿no? vamos a ir viendo si a medida que vamos avanzando en el juego en la historia hay alguna manera hay algún modo de podernos canflar un poquito para que no nos vean ¿qué pasa? ¿qué pasa? mierda o sea o sea no o sea muere no me mata o sea me va a matar no me jodas que me mata vale me pongo a recargar muy hábil wow tío me ha arrancado media vida puedes vender las pieles ya y me acaba de gastar o sea le puedo vender las pieles pero todo lo que me he gastado en balas ¿qué? ¿quién me paga eso? ¿veis? a estos que me atacan no me importa matar a estos bichejos sí sí vale sí iba a decir que no pero sí no está igual parece la otra es más principal vamos ahí a la aventura a la historia además que ya da más tiempo vamos un poquito por orden luego vengo si todo va bien joder pues sí que está apartada la casa es un lobo solitario eh no por ahí no que hay montaña wow joder con los troncos pero ¿dónde mierdas está el objetivo tío? o sea ¿qué está ahí? no veo dónde está a ver cómo llegamos ¿que tengo que llegar en helicóptero o qué? y ya no me indica por dónde es ¿por qué? porque estoy en medio ¿esto es un bujo o algo? vale fuera vamos a a subir andando ¿cómo subo por ahí? como no haya como no haya para un gancho o algo a ver sube por aquí por la roca parece que sí de momento no se cae no te resbales no te resbales no te resbales no te resbales porque como se resbale o sea nos vamos a dejar la piel de las rodillas los dientes y todo vale por ahí ya no sube por ahí yo creo que ya no sube a ver necesitamos un terreno un poquito más liso joder y ahora me pone aquí ey ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? esto se puede coger ¿ah no? pues brillaba brillaba y además que me cuadraba una planta de estas así para hacer pociones o algo exóticas difíciles de encontrar en lo alto de la montaña pero no no es nada nada a ver por aquí vamos a rodearlo por aquí por la derecha eh ¿qué pasa aquí? o sea que esta misión se va o sea ¿se llega solo con helicóptero o qué? creo que no me lo está marcando bien en el mapa ¿eh? no me lo está marcando bien para nada míralo amigo ¿qué? o sea amigo ¿qué? ¿dónde está? soy yo amigo soy yo no, no tengo que bajar míralo vale pues venga esto sí que se puede pillar esto sí que se puede pillar pasto de varilla mi primera planta de pasto de varilla vamos a ver si hay más porque por aquí no creo que vuelva a ir durante o sea no quiero que vaya a volver durante mucho tiempo que me ponga a hacer el cabra subir aquí por una montaña de locos esto así que vamos a coger todas las que podamos ¿ya está? ¿solo hay una? madre mía espero que que no sea para algo importante ¿eso qué es? vale un ciervo tranqui ciervo tranquilo frío un ciervo vale aquí tenemos uno con lo de las armas con un perro amarillo claro que sí un perro creo que he pillado bonzo y no me he dado cuenta he pillado bonzo y no me he dado cuenta tío ¿qué pasa con esta misión? pues vamos vamos a hablar con con Hulk vamos a hablar con Hulk a ver esta misión luego ya investigaré me vendré con un helicóptero y y voy a mirar por toda la zona a ver qué es lo que está pasando qué raro súper raro venga a ver cuéntame tu historia le veo un chís un chín un chín si esos hijos se enteran de que no soy capaz de proteger mi propiedad puedo ir despidiéndome de ser senador puesto que usted una propiedad y no te 365 claro a pesar de estar en mi derecho como americano de tener armas me debes una ayuda a ese idiota a recuperar la camioneta para poder dedicarme a la campaña bueno hijo, ha venido alguien a ayudarte hijo, pero digo, es que llevo un rato viéndolo brillar aquí, alma de cuervo ¿qué le voy a hacer? venga, vale pues vamos a hacer, a ver cómo vamos y pues pues ¿qué dice? claro que sí, tonto del culo un grande volador de arena pero que lleva un bazoca o sea, un tonto con un bazoca ¿qué puede salir mal? nada puede salir mal bueno, pues en principio no iba a grabar gameplay, salvo por lo de la alucinación esa que de repente me ha aparecido y esto no parece una misión principal, también quiero mirar a ver qué es lo que pasa ahí y seguir liberando campamentos, así que este vídeo de Far Cry 5 me vais a perdonar pero va a ser cortito tan cortito como que me voy ahora para volver el próximo el próximo día así que bueno, pues nada no tener cuidado con el gonzo si veis plantas de estas huir de ellas nos vemos soy SolPoggy4KTV retransmitiendo desde muy lejos ¿qué tal?